muy buenas familia hoy os vengo a hablar de los quemadores cuáles funcionan cuáles no tenemos que decir principalmente que hay muchos suplementos que se utilizan como quemadores aunque estos no tienen evidencia para ello eso sucede con la l carnitina la carnitina con personas con sobrepeso que no tienen patología metabólica y para bajar grasa pues no tiene evidencia científica no os puedo traer ningún paper diciendo que funciona cuando no hay evidencia científica que funciona ya que la carnitina no funciona pero vamos a decir que suplementos tienen más evidencia hay 200.000 suplementos como ya sabéis que más grasas pero cuáles tienen mayor evidencia para la pérdida de grasa pues principalmente son algunos de ellos lipotrópicos que son los que no aumentan nuestra frecuencia cardíaca de nuestra quema con poniéndonos nerviosos y los termogénicos que sí que aumentan la frecuencia cardíaca y aumentan el gasto cardíaco como termogénicos principalmente la cafeína que podemos encontrar tanto en estratos de té como estratos de café como cafeína anidra que es el más con más el más común en el mercado la cafeína ha demostrado aumentar tanto el rendimiento como aumentar el factor que más grasas no aumenta la tasa metabólica hasta un 7% nosotros nuestro metabolismo quema pongamos mil calorías pues va a quemar mil más el 7% que es bastante un factor bastante importante ya que es la que aumenta mayor la tasa metabólica siempre teniendo en cuenta dos cosas hay dos genes que es el adora 2 tt y el zip 1 a 2 tt que son los dos genes que permiten que nosotros toleremos bien la cafeína si tenemos el alelo de zip 1 a 2 el c o el adora 2 c ese no toleraremos la cafeína nos daría problemas como dolores de cabeza y cardias etcétera pero siempre que tengamos la genética adecuada para este suplemento es el más efectivo como quemagrasas vale el más efectivo y normalmente incluso el más económico vale luego tenemos estratos de té tenemos estratos como os digo de guaraná vale que guaraná también tendría parte de cafeína también tiene un efecto estimulante y la tasa metabólica aumenta hasta un 4% no un 7% como la cafeína tenemos que tener en cuenta que ayuda a disminuir también la irritación urinaria y diarreas incluso dolores de cabeza igual que la cafeína pero tiene evidencia sobre todo como quemagrasas vale es un estimulante que tiene efecto ahí interesante como quemagrasas igual que en la cafeína tenemos que buscar cafeína anidra para que no nos desacidez vale propia de la cafeína que tiene un ph bastante ácido en el guaraná tendríamos que buscar patentes principalmente pues el estatus de guaraná de que se puede encontrar como planta de paulínia cupana es el estatus más interesante luego como decía el té también tiene teína es un tipo de cafeína que también ayudaría aparte de antioxidante un montón de beneficios que os he comentado en el vídeo que tenéis de café y de té hace unos meses y de efecto un uso preventivo de cáncer también tiene efecto de aumentar la tasa metabólica y de ayudar a esa quema de grasas muy interesante que es lo que buscamos muchas veces con estos quemagrasas no obviamente aunque tienen más beneficios de aumentar el rendimiento etcétera se han visto los diferentes papers que aumenta la tasa metabólica entre un 4 y un 6 por ciento no tanto como la cafeína pero se ve que aumenta tasa metabólica más que el guaraná importante si buscamos una patente es camilia sinensis es la patente de mejor calidad de té verde vale que sabemos que el té verde igual que el té negro son los que mayor cantidad tienen de teína y son los que mayor tienen ese efecto quemagras tanto en infusión como cápsula en cápsulas son dosis más concentradas pero los dos tendrían efecto tanto en dosis bajas como dosis más elevadas luego que quemagrasas tenemos también que son lipotrópicos que se comentan hasta ahora los termogénicos como lipotrópicos tenemos la sinifrina que se encuentra en p-sinefrina es un quemador muy interesante con muchísima evidencia que viene de citrus amargo y tiene evidencia como quemagrasas también tenemos el ácido alfa lipoico canela y cromo que son tres insulizadores a la insulina que disminuyen la glucemia y también tiene un efecto quemagrasas aunque no es tan notable como los que os he comentado anteriormente luego tenemos otros quemagrasas que son menos conocidos y que faltaría una evidencia para poder decir y poder afirmar qué funcionan vamos como la cafeína pero como os digo los que más evidencia científica tienen como se comentó anteriormente principalmente que luego podemos encontrar otros que os diré cafeína teína guaraná p-sinefrina ácido alfa lipoico cromo y canela estos ácido alfa lipoico cromo y canela funcionan principalmente regulando glucemias mejorando asesor a la insulina mejorando resistencia a la insulina mejorando factores que en diabéticos es súper interesante en personas con sobrepeso también súper interesante perdonarme porque la canela por ejemplo se puede incorporar en muchas bebidas se puede incorporar en especia puede ayudar y aquí falta decir el último consejo tip que la cúrcuma también tiene un efecto quemagrasas no tan potente como las anteriores pero también mejora y asesor a insulina mejora la residencia y mejora muchos factores que interesaría cuando queremos perder grasa vale nada más familia es un vídeo resumen simplemente quería tocar las evidencias que hay y recuerda sobre todo que la le carnitina no es lo que más funciona pero sí que es lo que más se vende porque porque hay un interés económico detrás que normalmente va acompañado con te va acompañado un café y eso es lo que hace que afecte que te notes mejorar pero la le carnitina si es para pérdida de grasa no te interesa nada más familia a seguir fuertes como siempre y cualquier duda que tengáis me dejáis en comentarios recordar suscribiros y darle a me gusta y si os suscribís recordad darle a la campanita porque es importantísimo para que os avise cada domingo cuando cuelga un nuevo vídeo nada más y a ser fuertes cucuminos